Los proyectos de ciudad son los proyectos que trascienden a las administraciones y son esos proyectos donde tienes que tener una coordinación especial al gobierno del estado, a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Infraestructura, a empresarios comerciantes como don Ezequiel, que le han apostado a este proyecto. Muchas gracias, gracias infinitas. A todo el equipo, servicios públicos, a obras públicas, administración urbana y también a oficialía mayor. Esto es el resultado de la buena comunicación que existe y de la buena coordinación que hay entre el gobierno municipal y el gobierno del estado. Hemos dado pasos firmes, pasos claros y eso quedamos iniciando.